¡Gracias! ¡Digan hola! ¡Hola! Ok, nos venimos a Ibiza una semana, al fin, a descansar, vacaciones, primera semana de vacaciones, bueno, es la primera vez que salimos del país, ¿no?, en todo el año. Les cuento la experiencia, sobre todo de salir del país, de Reino Unido, yo estaba muy nerviosa por el papeleo, porque no fuera a cambiar algo, pero les platico todo lo que hice. Para empezar, en el momento en que nosotros compramos el boleto, todavía existía la, pues de al baño mi amor, a ver, como decía, cuando nosotros salimos, había estaba la lista amarilla, la ámbar y... no, la amarilla, la verde y la roja. Este, obviamente escogimos un país que estuviera en ámbar o en amarillo, porque de todas maneras te pedían el test del segundo día después de que llegas. En el transcurso que pasó el tiempo, ya se cambió todo a partir del primero de octubre en Reino Unido. Y solamente hay una lista roja y el resto del mundo. Entonces se movieron a muchos países, México ya salió de la lista roja. Entonces... ¿Abril? ¿Abril? Mi amor, deja a tu hermana ir al baño. No, mamá, yo sí. Ok, espera que tu hermana termine, ¿ok? Ok. ¿Qué necesitas en el momento de salir? Ahorita en octubre del dos mil veintiuno. Pues, primero que nada, revisar cuáles son los requerimientos del país a donde vas. Entonces, España acepta el certificado del Reino Unido cuando tienes las dos shots de la vacuna. ¡Ay, vos! Ahora sí puedo terminar de contar. Entonces necesitamos sacar, imprimir nuestro certificado de la app de NHS de aquí. Bien. De ahí tenemos que llenar no más de 48 horas un formulario con un buen de información. O sea, te preguntan de dónde vas a estar, de dónde, si has viajado a otro país. Un mundo de información, ¿no? A qué hora sales, a qué hora llegas, en qué vuelo, todo. Pero tiene que ser no más de 48 horas, ¿no? Y eso te va a dar un código de QR con el cual te van a pedir a la entrada de aquí de España. Junto con la prueba de que estás vacunado. Si no estás vacunado, te piden una prueba de COVID negativa. Pero antes de salir también tienes que comprar y hacer el booking de una prueba de PCR, no antes del día 2. Entonces nosotros llegamos el sábado y el domingo vamos a hacernos el test. Pero ya tienes que tener el comprobante de que hiciste el booking para tu prueba. Y realmente eso fue todo. Simplemente yo estaba muy nerviosa porque no sabía qué tan payaso se fueron a poner en el aeropuerto que fuera a cambiar algo. Lo único que cambió es que el 22, a partir del 22 de octubre, ya no tienes que hacer una prueba de PCR. Puede ser una prueba de lateral flow que le dicen, que es más barata. Pero bueno, yo ya tengo la otra, no importa, no modo. Todo cambió antes. Pero realmente el aeropuerto, mientras tú tengas todos sus papeles, ningún problema. O sea, tiene que coincidir tu pasaporte, obviamente, con los datos de tu prueba de vacunación. Y tiene que ser una vacuna aprobada. De ahí te vienen todas las listas por la Asociación Mundial de la Salud. Lo cual nosotros no tuvimos problemas porque como nos vacunamos en Reino Unido, pues son vacunas aprobadas en el resto de Europa. Pero, por ejemplo, tengo familia en México que tienen, que si la China, que si la rusa. Entonces, este, tendría que hacerse, vacunarse con alguna de las AstraZeneca o la Pfizer o algo así, si quisieran venir para acá. Qué rollo, ¿no? Yo no sé por qué no han aprobado todas las vacunas, pero en fin. Pero bueno, fíjense que en el aeropuerto, yo quería llegar veinte mil horas antes porque me estaba matando el nervio. Y salimos muy temprano, salimos a las cinco de la mañana. Entonces, yo quería llegar a las dos. Miren la cara de mi amor. Mi amor, ¿a qué hora querías llegar tú al aeropuerto? Pero vi que habrían para dejar el equipaje a las tres de la mañana. Entonces, digo, bueno, llegar dos y media está bien. Entonces, pero de todas maneras no dormimos. Llegamos, ni las niñas, ¿no? Todo bien en el aeropuerto. Te checan todos los papeles desde un inicio, desde antes de ir a dejar tu maleta. Como diciendo, si no está algo bien, pues desde aquí, ¿no? Ya después dejas tu maleta, pasas seguridad, todo bien. Mientras tú llegas. Yo les recomiendo que si van a viajar, yo imprimí todo porque es más fácil y más si son muchos. Y todos los separé así como que, a ver, todo va en una misma carpeta o en un mismo sobre, pero separado con clips. Así yo podía ver cuál era la vacunación, cuál eran los pases de abordar y más rápido. Obviamente, llevar los pasaportes listos. Yo creo que de una manera muy fácil ya llevar los pasaportes listos uno encima de otro, donde se vea la foto y los detalles del pasaporte, porque luego andar abriendo uno por uno y, bueno, nosotros somos cuatro. No me imagino familias más grandes. Porque obviamente te piden el pasaporte, te piden todos los papeles conforme vas pasando. Y ya, ¿verdad? Algún otro contratiempo. El aeropuerto, había bastante gente para hacer cinco de la mañana, la verdad. Pero todo bien, salimos a tiempo. Es la primera vez que Michelle... Era la primera vez que Michelle era consciente que estaba en un avión. Entonces, al principio como que le dio miedo y me decían, no me gusta. Pero como abril estaba... Yeah, we are flying, Michelle. Ya se le pasó. Y ya le gustó, a final de cuentas. Pero bueno, les voy a mostrar aquí. Está hermoso. Ya extrañábamos el mar. Abril, como siempre llegando, llegando lo primero es ir a la alberca. Les voy a mostrar cómo está y está bien, bien, bien bonito. Este... Abril me llegó con mocos. Tiene con mocos. ¿Verdad que lleva como una semana con mocos, mi amor? Sí. Lleva como una semana con mocos y el agua... Llegamos y el agua está un poquito fresca. Está medio fría. Creo que tiene un poquito más de mocos. Espero que no se enferme. ¿Por qué le...? Mientes a la gente, wey. Dile que eres psicópata y que querías dormir casi en la puerta del aeropuerto. Tóxica. Pues es que si fuera por él llegamos una hora antes. ¡No! Ya se imaginan, el día que vayamos a México voy a estar mucho más que nerviosa. Ah, otra cosa. No metí nada líquido. Absolutamente más que un gel antibacterial en la bolsa. Porque yo no quería que me pararan a arreglar. No, no, no. Metí toda la maleta, lo documentamos. Nada más. Una cosa líquida y listo. Y aún así me pararon. Pero esa fue mala suerte porque... Donde pasamos las cosas no tenía el código de barra. Hasta fue error de ellos. Y por eso me pararon. Y luego volvimos a pasar todas las cosas. Y resulta que la foto no se tomó completa. Ya la muchacha a lo mejor se desculpó conmigo y me dio mis cosas. Pero no, no metí nada líquido porque yo no quería lidiar con nada de eso. Y pues bueno. Vamos a estar una semana por aquí. Les muestro cómo nos va. Y fíjense, en el hotel aquí sí. No es como en algunas partes del Reino Unido que les vale que no traigas cubrebocas. Aquí sí te dicen que tienes que traer tu cubrebocas. Te lo quitas solamente cuando vas a cenar o cuando estás afuera. Pero todo el resto... Sí, ahorita lo vamos a hacer. Mira qué bonito, mi amor. No, no! No, no! No, no! Es increíble, mi amor. Shea! No, no, no! No, no! No, no, no! No, no! No, no! No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira la cabeza No, que viene con la cabeza Aquí no hay salida Pues date la vuelta Allá adelante, mira, no hay nada A ver el de papá El de papá también se ve yummy ¿Te gusta? ¿Ya lo probaste? Yo creo que no, ¿por qué? ¿Puedes pelar la naranja, por favor? Sí Bueno, metimos a la fondita de la esquina Y estuvo riquísimo, ¿te gustó? Sí A Abril le gustó, a mí me gustó Miguel pidió Nada más tomé foto de un De un platillo Que fue Era costilla Mi amor, acabas de ir al baño Tenemos un problema con esta niña del carro La niña Miónica Las costillas están buenísimas Yo probé el caldito Y luego pedí, era lomo Era res Era res, pero era como hecha al horno Está suavecita la carne Era una fondita como de comida corrida Que por 10 euros te daban El plato principal Y te daban café Un segundo tiempo Un segundo tiempo Y... La bebida Y... Ajá Y aceitunas Ajá, exacto Uy, aparte no Abril luego, luego le trae el pan Y... La... Tenía como un aderezo con ajo buenísimo Ay, no sé, pero me sentí en la comida corrida de Villa Hermosa La que iba yo cuando estudiaba Ajá Nosotros estamos en Santa Eularia, ¿no? Ajá Entonces fuimos a Ibiza Fuimos a... San Antonio San Miguel ahora Y a ver si podemos ir a buscar No sigue lloviendo Pero sigue lloviendo Y va a llover todo el día Pero al menos ya no está tan feo como hace rato Ya vimos en las noticias Que había... Imágenes de cómo estaba hace rato Todo inundado Y que no podía pasar Pero ya al menos No, no hay agua en las calles Ya es... Ventaja Ya es suave Y ya es suave Ya es suave ¡Y ya es suave No, no hay agua en la mesa Y ya es suave Ah, por aquí está la cueva, ¿no? Es que es el chico que te dieron. Miguel está muy bonito, con un bifote. No, 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 no. Y luego, ¿qué haces en el suelo? Ándale, que mañana ya nos vamos. Se acabó, mañana salimos muy temprano al aeropuerto, a las seis de la mañana, ¿verdad? Hoy, como estuvo lloviendo todo el día, se fue la luz en el hotel. ¿Qué más? No estuviste en el hotel. No estuve en el hotel. Pero, este... Está chingón para venir en temporada de no lluvia. Sí, sí pueden venir... A ver, antes de que se me olvide. Todo el mundo tiene la idea de que Ibiza es puro desmadre y obviamente sí, o sea. Pero también hay opciones para familias. Ya vieron que en este hotel tenían... Todos los días tenían, este, una mini disco, excepto los sábados, para los niños. También tienen un club en el que los niños, este, los puedes dejar. Hay actividades cada hora para ellos desde las diez y media de la mañana. Obviamente no los vas a dejar todo el día ahí, pero, por ejemplo, nos servía dejar a abril de diez a doce. Este, relajarnos un poquito. Este, Michelle no pudo entrar porque es a partir de los cuatro años, pero había un playground para niños. Estaba todo muy diseñado para que los niños se entretuvieran y los papás se relajaran dos minutos. Tenían una alberca súper... Con un tobogán y un barco pirata, una resbaladilla y agua. Y al lado había un playground y aparte había una alberca para grandes, una alberca más o menos y otra chiquita para niños. Entonces, sí, ¿no? Como que es muy familiar, diseñado para los niños, para entretener a los niños. Hoy dieron globos después de la disco. Todo, le digo que todos los días, casi todos los días fueron a la disco, excepto el día que no hubo disco, ¿no? ¿Qué más? El sábado que llegamos que no hubo disco. El sábado que llegamos que no hubo disco. Pero todos los demás... Eso sí, ayer estaban súper cansadas y yo dije, hoy no les va a gustar y me lo pidieron y fueron en pijama a la disco. Y todavía tienen energía. Está muy bonito. O sea, si vienen en temporada de calor, está chingón. Hay muy buenas bahías, muy buenas platitas. Hay varios pueblitos y todos tienen bahías preciosas. Vimos de lejitos nada más, ¿no? Sí, mi amor, yo sé que quieres naranja. Ok, adiós. Porque estas niñas se tienen que dormir. Y adiós, Abril. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? Mi... Mi corazón. ¿Cómo se fue? No.